Bueno, yo creo, don Roberto, que esta señora lo clava, la que fue embajadora de Hungría aquí en España, y es verdad, o sea, ¿cómo es posible que España, que tenga una deuda impagable casi de dos billones de euros, se le esté todavía dopando más a Pedro Sánchez, se le esté dando los fondos europeos sin ningún tipo de control, y, sin embargo, a otros países como Hungría, que respeta muchísimo más el orden constitucional y el Estado de Derecho le estén haciendo un auténtico boicot? Son dos preguntas en una, pero que yo creo que todo está relacionado, ¿no? Sí, vamos a... Sí, están relacionados, pero si te parece, por el buen orden... Cuidado con las hojas, don Roberto, que hace usted mucho ruido. Pero, vamos a ver, por el buen orden, empiezo por lo primero. Lo de los dos billones es importante precisarlo, porque la deuda de España no son dos billones, y aunque lo resulte, digamos, aunque las premisas son falsas, la conclusión es verdadera, en el sentido de que España está quebrada. ¿Por qué? ¿De dónde salen esos dos billones? Esos dos billones son lo que publica el Banco de España cada tres meses, que se llaman pasivos en circulación. Y se comete un error por algunas personas de considerar que eso es la deuda total de España. Hay dos tipos de deuda. Una es la deuda PDE, que es la que aparece en todos los periódicos, y en los gobiernos, que es un truco contable de los corruptos de Bruselas, que es de 1,5 billones. Fue de 1,5 billones a fin de septiembre. Una barbaridad. Y luego está la deuda total. Bien, para la deuda total hay que coger esos dos billones, lo digo para las personas que lo hacen así, pero de esos dos billones que figuran como pasivos en circulación, hay que quitar una cifra muy alta. Son como 300.000 millones. ¿Qué es lo que hay que quitar? Lo que figura en ese cuadro del Banco de España como deuda PDE de administraciones públicas en poder de otras administraciones públicas. Porque si contamos eso, queridos amigos que contabilizáis dos billones, estamos contando la deuda dos veces. Por lo tanto, los 300.000 millones de deuda PDE de administraciones públicas en poder de otras, esos hay que quitarlo. Entonces, ¿a cuánto nos vamos? Nos vamos a 1,7 billones. Es decir, tenemos una deuda PDE, según el criterio de Bruselas, de 1,5 y una de 1,7. Y eso es el 130% del PIB, no el 170%. Pero dicho esto, dicho esto, el problema no viene de ahí. Bueno, viene de ahí porque todo está interrelacionado. Pero el problema ahora mismo son dos cosas, que son las que nos están llevando a la quiebra a toda velocidad. La primera son los tipos de interés. En la primera subasta que se ha hecho este año, que han sido letras del Tesoro a seis y doce meses, se han hecho las primeras al 2,599% y las segundas al 2,99%. Eso no les dirá a ustedes nada. Pero si les digo que esos cuatro veces más que hace un año, entonces eso ya les dirá algo más. Y el país y otra serie de medios han hablado del éxito rotundo de la subasta. Fíjense ustedes, cuatro veces más. Total, ¿eso qué significa en Román Paladino? Que pagamos, nos costaría, si las cosas se quedaran ahí, 7.000 millones de euros más en pago de intereses. No los 31.000 que figuran en los presupuestos, sino 31.000 más 7.000. Pero ¿qué ha pasado? Que ayer en Davos el gobernador del Banco de Holanda dijo que la subida de 50 puntos básicos de tipos de interés que va a hacer el BCE el mes que viene no va a ser la única, sino que va a ser varias más y subrayo de seguro. Bien, simplemente con que fueran tres subidas de 50 puntos básicos, en vez de 30.000 millones de euros este año, pagaríamos 50.000 millones de euros de tipos de interés. Y eso es una auténtica salvajada. Y luego hay otra cosa, que es la necesidad de dinero que tenemos. Si hacemos como que nos creemos los presupuestos generales del Estado, ahí figuran 256.000 millones que necesita España para pagar vencimientos de deuda y para deuda nueva. Y lo que ocurre es que de ahí, si el Banco Central Europeo, que son unos auténticos criminales, porque lo que están haciendo es criminal, que es dar dinero sin control de alguno a tipos de interés cero, a Sánchez le llevan dados ya 350.000 millones de euros, lo que es la ruina de las generaciones futuras de españoles durante 60 o 70 años. Bien, 90.000 millones ya no los daría, si es que estos bandidos de Frankfurt cumplen, porque en junio dijeron que iban a hacer lo mismo y no cumplieron. 90.000 millones los tendría que conseguir España en los mercados internacionales. Y eso, señoras y señores, no lo va a conseguir. Por lo tanto, si el Banco Central Europeo deja de comprarnos deuda masivamente y cumple lo que ha dicho, España suspendería pagos, si no a final de este año, a principios del año que viene. Pues eso queda muy claro.